¡Hola mis chocolates hermosos! Espero que se encuentren muy muy bien y para aquellas personas que no me conocen y no han visto mis vídeos, pues déjenme decirles que yo soy Nuria Limar y nuevamente bienvenidos a mi canal. Señores, déjenme respirar. El día de hoy estoy súper contenta porque les estoy grabando Inicia un videoblogs que como ustedes ven en el título obviamente dice que acompáñame a disfrutar mi cumpleaños. Realmente no sé cómo le voy a colocar el título pero en resumen es mi cumpleaños número 30. Estoy cumpliendo, bueno voy a cumplir mañana 30 añitos señores, de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios porque obviamente uno siempre tiene que agradecer por la salud, por estar vivo, por poder compartir con su familia ese día y todo lo demás, sobre todo tener salud. Pues hoy me están viendo así naturalita, me están viendo con una camisa de mi novio como siempre, que me encanta usar las panelitas como grandes. Entonces hoy me están viendo así normalita. Decidí hacerles este vídeo porque ustedes realmente son parte de mi familia, literal. Yo no había hecho este tipo de vídeos nunca, nunca en mi canal. Entonces decidí hacerles este videoblog que inicia el día de hoy, primero de julio y ya van a saber la razón. Entonces quiero que estén como que un poco más cerquita conmigo, disfrutando mi cumpleaños, que a pesar de que no es una super fiesta que vamos a hacer, realmente es un compartir, que voy a disfrutar con mi familia que está aquí en Ecuador, que es mi hermano, mi cuñada, obviamente mi pareja y los primos de mi pareja. Entonces decidí como que estar con ustedes así cerquita en mi cumpleaños. Entonces es algo sencillo que vamos a hacer, pero realmente sí lo quiero hacer, sí quise hacer este vídeo porque quiero compartir con ustedes. La razón por la cual este vídeo está iniciando el día de hoy, primero de julio, es que como ustedes saben, yo estoy todavía en home office, o sea, trabajando desde casa y obviamente tengo mi horario de trabajo. Entonces hoy, o sea, mañana 2 de julio, que es el propio día de mi cumpleaños, no voy a poder estar como que decorando. Yo ahorita les voy a mostrar algunas cositas que compré para la decoración. Entonces algunas cosas tengo que hacerlas a juro el día de hoy porque mañana no me va a dar tiempo de hacerlas porque algunas veces salgo como que termino de trabajar tarde, espero que mañana no sea ese día que termine de trabajar temprano. Entonces mañana no me va a dar tiempo de hacer esas cosas. Entonces decidí grabarles desde hoy, primero de julio, porque hoy voy a comenzar a decorar, o sea, a hacer la pequeña decoración. Quiero mostrarles las pequeñas cosas que compramos para la decoración de mi cumpleaños, ¿ok? Y es rapidito. Compramos una de fondo, le voy a colocar esto, que es como una mallita que siempre utilizo para la decoración de los cumpleaños porque me gusta mucho, siento que se ve muy bien y de paso es muy económica. Compré esto. Dios mío, mis 30, no puedo creerlo. Compré estas letras que son de tamaño, creo que son de 32 pulgadas. Compré globitos, globitos de color gris y de color rojo. Muchos dirán gris por qué, igual que mi cuñada. Mi cuñada me dijo con por qué vas a comprar gris y yo, porque me gusta, seguro se va a ver bien con una decoración. Entonces sí creo que se va a ver bien, no se va a ver así como nada de nada de opaco. Se va a ver bonito, ya ustedes van a ver. Compré esto, que esto se ve muy bien. Es, miren, así son los modelos. Creo que mi modelo, yo quería así, pero creo que es este color. No sé, pero que... No sé, porque es que difiere, porque el color del corazón es como que rojo y los globos son como rosados. Entonces no sé, realmente vamos a esperar que lo abra y espero que no me decepcione. Compré los numeritos, que son estos. Realmente aquí en Ecuador, señores, hacer un compartir o hacer una fiesta. Si lo haces una fiesta, fiesta grandísima, no gastas mucho haciéndolo. Bueno, depende, ¿no? De tu fiesta. Si vas a comprar whisky, todas esas cosas y eso sí te va a hacer costoso, pero hacer un compartir realmente no es como que es muy costoso. Entonces, esas fueron algunas de las cositas que compré, pero cuando las coloques, que se vea bien. Y bueno, ahí voy a ver si es que le falta alguna cosita más y todo eso. Ahora sí, señores, terminamos de trabajar y ahora sí vamos a inflar los globitos que ustedes vieron hace un momento. Fue mala idea, yo no sé, ya tiene esto súper rato que me pinté las uñas y se me están dañando. Yo no sé, de repente la pintura es, no sé, porque ya deberían estar súper secas, pero fíjense que, que, o sea, cuando hago la, cuando amarro, como que se me dañaron algunas. Qué rabia, pero bueno. No se ve, no se fijan tanto allí, pero si yo estoy haciendo así, 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 no se nota, pero bueno. Pues señores, literal ya he adelantado un poco y ya les voy a mostrar, ¿no? Pero primero quería decirles que de verdad que nos asustamos bastante. Molly se asustó más que yo, miren cómo está aquí. Pobrecita. Hola. Les voy a mostrar una foto de, nosotros mandamos a bañar a Molly, le quitamos todos los pelitos, pero, este, o sea, le mandamos a pelar y todo eso y le mandamos a colocar unas, siempre cuando nosotros la mandamos a bañar, ellas le ponen como unos lacitos y unos, y una, un suetercito bien bonito, pero Molly es demasiado, o sea, se empezó a rascar y a rascar y a rascar y se quitó los lacitos, o sea, no se los quitó porque se los pusieron bien fuerte, pero yo en vista de que ella se estaba rascando mucho, entonces me daba miedo como que se rompiera y lo que hice fue decirle a Roy que le quitara esos lacitos y el suetercito también lo empezó a morder, a morder, a morder, a morder y tú y gritarse. Ok, chicos, así voy. Miren todo lo que llevo. Este, lo puse aquí, bueno, porque la decoración la voy a hacer en ese huequito que ustedes ven allí, la voy a hacer allí, entonces, este, la verdad, señora, sí llevo bastante, pero yo pensé que las bolsitas de los globos que habían bastantes, o sea, mínimo pensé que habían como 12, pero resulta que habían 10, menos los que rompí porque rompí como dos más, creo que de los grises me quedan como 8, y este, los rojitos sí, no rompí ninguno, pero rompí uno de estos que fue, ¿se acuerdan? Estos que están aquí que se ven diferentes, fíjense que se ve súper lindo, miren, tienen como, como papelillo, decimos en Venezuela, este, cositas así súper lindas por dentro y de estos globitos vinieron 3. Estos son los que están aquí, miren, que yo les había mostrado y miren que costó 2.50, ya hija, 20. Entonces, así voy, ya inflé el número 30, pensé, señores, que este número me había venido mal, Dios mío, yo dije, Dios mío, tengo una suerte del carajo, resulta que pensé que este me había venido mal, pero no, porque, o sea, yo había inflado y se había llenado solo una parte, pero fíjense que viene como que esto dividido aquí, entonces, bueno, en resumen, no está mal, sino que así viene, entonces, bueno, así voy, ahí, ya, ya, no, allá, ok, señores, ya llegaron los muchachos, hola, Arturo, hola, ¿cómo estás? Bien, y este, llegó mi mobio hermoso, precioso, que está poniendo un bombillo allá, necesitamos comprar otra bolsita de globos blancos, en serio, mi amor, porque este, creo que hay muy poquitos, y mira, ve, ¿sabes qué estaba pensando? Ve, estos globos que están aquí rosados, y este color, y el gris, no, el gris no, viene así, pero no sé ponerlo, mira, viene así, y viene una cuerdita así, mira, viene así, pero, o sea, necesito que me ayuden, pero, o sea, ¿qué lo haces así, mi amor? Si eres ordinario. Hola. Niño, resulta que me voy a hacer un quesillo, y ya está poniendo ahí, ya puso el azúcar, puso el azúcar, el azúcar, y me voy a hacer un quesillo, yo no sé hacer quesillo, pero vamos a ver cómo le queda a este niño el quesillo, espero que me dejes, o sea, no, sí, sí lo probé, pero quiero ver ahorita cómo se hace, pues, porque no lo sé hacer, espero, espero que me dejen la cocina limpiecita, todo está limpiecito, todo está limpiecito. Ahí está tu esposito que lo limpia. ¿A tú lo que dices? Que tú vas a limpiar todo lo que él ensucia. Al loco, hermano. ¿Para qué? Para hacer un experimento con azúcar, no sé, hacer un corazón. ¿Qué quieres, una cucharilla? Allá hay cucharilla. No, 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 aquí hay corazón. ¿Qué quieres? Ah, ya sé, ya sé. Ah, como un molde. Dame, dame hoja, busca una hoja blanca. ¿Hoja blanca? Sí. Bebé, búscale una hoja blanca, ya te la dices. Claro, porque si enfríenca, me tiene hoja blanca. Búscalo, mi amor, en el estudio. Para hacer un experimento, apúrate que se me va a quemar que la menos. Ay, qué rico. Métale el dedo, pues. No, sí, el dedo, güey. Ay. Ese va como cuando se enfríe, para ponerlo así en el que sigue, ¿tú sabes? Ajá, pero... Como decoración. Pero esa es la decoración. Eso se va a enfriar. Y creo que le interese algo para, no sé, para hacer el corazón. ¿Qué corazón te sirve? Ok, está bien. El intento es lo bueno. Vamos a salir arriba, güey. ¿En dónde lo quieres hacer? Ajá, ajá, payaso. Mira, amor. Por favor, búscame Roy el celoven. Deja a Molly en paz. Búscame el celoven, bebé, por favor. Mi amor, búscame el celoven. Resulta que nosotros habíamos colocado la cortina. Ya teníamos la cortina colocada con los números. Entonces, resulta que yo le había colocado unos globitos y los globos... ¡Cállate! Molesté a vuelta loca porque Roy se fue. Entonces, yo le había colocado los globos y los números. Pero resulta que como los globos estaban muy pesados y no me había quedado como yo quería que me quedara, que entonces decidí como que quitarle los globos y resulta que fue un error que le hiciera. Es que igual no me gustaba como me había quedado. Entonces, señores, se me dañó la cortina. O sea, miren, miren, o sea, no hay cortina. ¡Ay, qué rabia! O sea, porque es que miren, tiene el celoven, pirro, como le digan ustedes en su país. Y o sea, esta cortina, estas cortinas son muy delicadas, señores. A las personas que le ha pasado lo mismo, comenten allá abajo. Estas cortinas son súper delicadas. Y tú la pones y obviamente tienes que como que pegar bien el número, que te quede excelente porque ya no hay manera de que lo vuelvas a despegar. Entonces, yo de verdad que no me gustó como había quedado y decidí quitarlo. Pero cuando ya se me dio daño un poquito, me molestó. Y dañó, bueno, no era un poquito, ya se había dañado bastante. Y lo quité, señores, lo quité. Y miren, ya no hay cortina. ¡No puedes ver! Bueno, ni modo. Bueno, ahorita Roy salió, menos mal que donde nosotros vivimos, en la esquina, como a una cuadra, está como una piñatería y cosas así que venden de cumpleaños. Entonces, pues, ellos fueron a comprar. Espero que haya de este color porque quiero plateado. Señores, así quedó el quesillo, pero bueno, Arturo me dice que el día de mañana hay que voltearlo porque ahorita está caliente. Entonces, así quedó. Uy, se ve rico. Ya, ya, ya yo quiero. Dije que no iba a grabar, pero es imposible no grabar esto. Mi novio, mi amor, mi todo, está haciendo, va a ser, perdón, tequeño. Ahí está haciendo la masa para tequeño. Quiere hacer todo eso hoy porque adivinen, adivinen, perdón, quién me va a hacer la torta. Él me va a hacer la torta, señores. Él hace unas tortas exquisitas, riquísimas, riquísimas, riquísimas. Entonces, sí, entonces, bueno, él mañana me va a hacer la torta. Entonces, quiere hacer unas cositas ahorita para adelantar también. Entonces, qué guapo. Y bueno, aquí estamos. Ya el día de hoy, ya voy a finalizar el video por el día de hoy. Ya es suficiente por el primero de julio. No les voy a seguir grabando porque imagínense cómo va a quedar ese video después de largo. Discúlpame mi carita, lo que pasa es que estoy un poquito cansada. Pero bueno, ya ahorita vamos a cenar de los tequeños que está haciendo Roy. Vamos, me voy a echar un baño y ya luego nos vamos a poner a ver una película y todo eso. Y ya mañana, entonces, voy a seguir con este videoblog de mi cumpleaños. Ya saben que mi cumpleaños es mañana 2 de julio. Besitos.